Huele muy mal, 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 huele muy mal. Ella, huele fatal, huele fatal, no me gusta el agua que se empieza a buscar, ya no está saliendo, lejos ya no trae. Ella, huele muy mal, huele muy mal, ella, huele fatal, huele fatal. Ella, huele muy mal, huele muy mal, ella, huele muy mal, huele fatal, huele fatal. Ella, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal. Ella, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal. Ella, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal. Ella, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal, huele fatal. ¡Huele muy mal! ¡Huele mal! ¡Huele fatal! ¡Huele fatal! ¡Huele fatal! ¿Huele fatal? ¡Huele fatal! ¡Huele fatal! Ahora viene lo bueno. ¡Corte! ¡Huele aliado el gol! Gorilla, 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 Gorilla! ¡Gol! 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 ¡Vamos a cantar juntos a lo que ha pasado! ¡Chien Barba! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!